Ayer yo durante la mañana y la tarde hablé en reiteradas oportunidades con los ministros, había opiniones de que había que esperar la denuncia del gobernador, la denuncia formal, y bueno, otros entendíamos, yo participaba también de esa idea, de que el gobernador había dejado picando la pelota en nuestra cancha y que debíamos hacer algo. A las horas 18, 19, la asociación de magistrados, con la firma de los doctores Diego Derewiski y Faría, presidente y secretario, sacó un fuerte comunicado, que ustedes lo deben haber visto, apoyando a sus asociados, a los integrantes de la Cámara Contenciosa Administrativa, y diciendo que no dudan de su honorabilidad, pero también de acuerdo con nuestra opinión, este hecho merecía ser investigado, para que no quede ninguna duda. Y como el gobernador aludió a un periodo de tiempo en el que solamente quedan de la Cámara anterior, quedan dos de los jueces, hay dos que están excluidos de esta investigación, porque de este inicio de investigación, porque juraron hace apenas dos años, es decir, no tienen relación con estas causas, a las que alude el gobernador. Así que ayer, a última hora, sacamos esta resolución, corriéndole todo lo que tenemos, el material que tenemos, los audios, las citas que hacen los portales, un informe de Diario 21, que fue el primero que largó esta noticia, todo el material que teníamos, que lo recopiló prensa del Poder Judicial, le pasamos al equipo especial, conformado por los doctores Griffith, Graciela Griffith Barreto, María Nélia Villalba y Lucio Gonzalo Otero, a fin de que inicien un pedido de requerimiento de investigación jurisdiccional. Esto se llama así, Marco, porque esto, por tratarse, por la investidura que tienen estos magistrados, no lo puede investigar un fiscal. El fiscal lo que puede hacer es un requerimiento formal de investigación, ante un juez de garantías, y el que tiene que compartir y avanzar con esta investigación jurisdiccional es el juez de garantías. Lo que vale la pena aclarar, también es que el gobernador hizo mención a 23.000 juicios contra la provincia y que la Cámara Contenciosa Administrativa, a la fecha, tiene en sus registros 2.100 juicios aproximadamente. Quiere decir que si hay 23.000 juicios en la Fiscalía de Estado de la provincia, deben ser otros juicios, demandas de daños y perjuicios, otro tipo de juicios contra el Estado que pueden estar en los juzgados civiles y comerciales, pero no en la Cámara Contenciosa Administrativa.